Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar al nuevo teaser de la serie El Pingüino, o titulado también The Penguin, el spin-off de la película de Batman que va a ser protagonizado por Colin Farrell y que nos va a contar cómo va a ascender a lo que es el villano que conocemos de los cómics, que obviamente todo va a partir de lo que vimos al final de la película de 2022, de Batman, así que va a contar en parte eso, no sé si van a explorar cosas de su pasado, seguramente también. Así que esto sirve como pseudo continuación de la película, ¿no? Así que en este caso hay cierto interés por ver un poco sobre esta historia del Pingüinos o de esta versión del Pingüino de Colin Farrell. Es verdad que no se está hablando mucho sobre ella porque por ahora el marketing está dando pasos lentos, por así decirlo, y eso que no falta mucho para que se estrenen realmente. Pero bueno, seguramente en estos dos meses y pico que quedarán para el estreno, porque no sabemos todavía cuándo concretamente se va a estrenar esta serie, sabemos que se va a estrenar en septiembre, pero sabemos qué día concretamente y se va a estrenar en Max, por supuesto. Así que pues en el tiempo que quede hasta que se estrene, pues seguramente ya peguen el empujón fuerte a la campaña de marketing. Así que venga, vamos allá con la reacción, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. De la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que estéis subiendo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por este apoyo como siempre, así que vamos allá con la reacción al teaser número 2 de la serie El Pingüino. Así que sin más dilación le damos caña en 3, 2, 1, play. Vale, eso ya lo adelanto. Ok. Esto es de Batman, o sea que... Digamos que va a aprovechar la situación, ¿no? Va a haber varios bandos criminales enfrentados seguramente. Alberto Falcone, el hijo. Él es la hija del Don Falcone, pero él ha muerto. La familia crea que soy frágil. Él no lo soy. Sofía Baja es bastante importante en la serie, o sea que... Vamos a adueñarnos de lo que se nos antoje. Porque nadie nos lo va a dar. Sin pelear. Pingüino, trabajas para la familia. Harás lo que se te ordene. que esos viejos me ninguno en otra vez ahora seré yo que les robé y les obligue a arrodillarse que buscamos quiero destruir su interior desde adentro sabes la gente te subestima pero yo no siempre he sabido que eras capaz de más no sé yo bueno realmente ya de todo lo que hemos visto esta serie ya tenemos claro qué tipo de serie va a ser qué tipo de producto bueno pues en este caso realmente no hay mucha diferencia con lo que vimos en lo que hemos visto fue en el primer teaser que lanzaron pues al final los que hemos seguido un poco de cerca esta serie aparte se ve en los trailers en lo que han lanzado hasta ahora en el metraje que se ha lanzado pues al final es un tipo de producto un tipo de serie en este caso que es muy está muy cercano a lo que podemos bueno podemos vislumbrar digamos en los soprano yo creo que es una de esas referencias no una de esas series a menos en los que se va a basar bueno se va a basar un poco lo que es el tono y bueno lo que va a ser un poco la también la historia de la serie aparte podemos también hacer un poco el no el paralismo pero bueno la la similitud digamos entre entre osgualco el pot o sea el pingüino y el propio editor y soprano no de la serie pero bueno también al final este tipo de producto pues al final bueno pues ya lo que como digo es los elementos no que comparten entre ellos pues al final pues son siempre iguales y en este caso pues por eso digo que al final se nota mucho o se marca bastante bien qué tipo de serie va a ser y que digamos en comparación con otros productos similares pues se va a hacer referencia no así que pues a podemos esperar también que haya cosas también parecidas a el padrino a scarface y cosas así no solamente que ha ambientado en lo que es el mundo de c y en gota concretamente no vemos a ver qué tal está la serie por supuesto o sea al final bueno no tiene mala pinta lo que se ve pero que bueno es verdad que no hay monos el producto pues más que más atención que más interés está causando naturalmente al menos por lo que hay hasta ahora puede que de aquí ya que se estrene en septiembre pues seguramente la cosa cambia un poco no sé si para bien o para mal pero en este caso ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto pero bueno al menos a priori no lo que es la premisa no tiene mala pinta luego ya volveremos a ver cómo se desarrolla todo no así que yo le tengo ganas porque a fin ese tipo de productos me gustan bastante así que digo espero que al final no 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 se vaya mucho por las que promete eso ya habrá que verlo pero a menos porque se ven los trailers pues en este caso lo que ofrece al menos sí que me interesa no yo con esta serie habrá que esperar a que se estrenen yo creo para poder sacar algo más en claro yo creo a pesar de que podamos poder sacar una opinión una valoración de lo que hemos visto los trailers solamente que al final es solamente eso y luego ya cuando se estrene pues ya obviamente veremos ya el producto final así que en este caso no sé qué opináis al respecto no sé cuáles son vuestras sensaciones con esta serie si tenéis muchas ganas o no o sea que es algo que me interesa bastante en mi caso ya como he dicho pues sí que me interesa al menos por el tipo de serie que parece que va a ser o al menos lo que prometen en los trailers así que digamos que tienen cierto interés pero que luego ya en la serie puede ser pues algo diferente no y ya veremos a ver cómo lo tratan no parece que tengamos un cambio de robert pattinson o al menos o al batman no de este universo en esta serie sería pues un cambio sorpresa digamos y algo que esté bastante bien pero no creo que pase sí que serviría para conectar esta serie con de batman 2 porque al final como digo esto podrá ocurrir entre una película y otra así que pues sí que podría servir como podría haber elementos conectores porque en principio esto va a ser una miniserie en sí no o sea no en principio no está pensada esta serie digamos para ser o sea para durar más de una temporada o sea que en este caso será un producto cerrado por así decirlo más limitado pero bueno ya veremos a ver qué tal está esta serie del pingüino cuando se estrenen en septiembre de este año en max ya os confirmaré la fecha de estreno como tal así que está atentos a pues al canal en sí que solamente lo confirme en un short así que ahora dejadme vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre este nuevo teaser de el pingüino y si os interesa esta serie o no y si os ha gustado el vídeo dejad y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima y